El Señor esté con ustedes, Hijo de tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, Maestro Moisés nos dejó escrito, Si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y de descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó, En esta vida, hombres y mujeres se casan. Pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección entre los muertos, no se casarán. Pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él todos están vivos. Intervinieron unos escribas, Bien dicho, maestro. Y no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, El pasaje del Evangelio que hemos proclamado hoy, nos lleva a hablar de la resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección. Y por eso le ponen a Jesús el caso de una mujer que se casó siete veces, porque enviudió siete veces. La pregunta es, cuando se dé la resurrección, ¿de quién será esposa? Jesús Cristo, nuestro Señor, con claridad afirma que en la vida eterna ya no hay matrimonio y que hay resurrección. Todos vamos a resucitar. Cuando viene la muerte, hay una separación entre el cuerpo y el alma. El alma es inmortal, es espiritual, el cuerpo se corrompe. Si el alma está totalmente limpia, ¿a dónde se va? Al cielo. Si está parcialmente limpia, al purgatorio. Ahí recibe la purificación de vida, luego pasa al cielo. El purgatorio es transitorio. Y si el alma está totalmente sucia porque esa persona murió en pecado mortal y no le dio la gana de arrepentirse, ¿a dónde se va esa alma? Al infierno. Cuando Jesús venga por segunda vez, todos van a resucitar. Los salvados resucitarán gloriosamente. Aquellos que rechazaron la infinita misericordia de Dios tendrán resurrección de condenación. ¿Y a qué nos lleva a hablar de la resurrección? Nos lleva a señalar el valor de nuestro cuerpo. Porque la resurrección es la reunión del cuerpo con el alma. Es la reconstitución de la persona humana. Y la persona humana es unidad de cuerpo y alma. Y por eso hay que respetar nuestro cuerpo. Y hay tres virtudes que tienen que ver con nuestro cuerpo. Tres virtudes que no están de moda. ¿Y cuáles son esas tres virtudes que tienen que ver con nuestro cuerpo? La templanza, el pudor y la castidad. ¿Cuál es la primera virtud que les he dicho? La templanza. Hay que cuidar el cuerpo comiendo lo necesario. La gula hace daño. Queridos hermanos, uno come para vivir, no vive para comer. Hay que comer lo necesario. De vez en cuando, un caprichito. De vez en cuando, no todos los días. Habiendo tanta gente que muere de hambre, vivamos la templanza. No estoy diciendo que no comas. ¿Qué he dicho? Que comas lo necesario. Cuida tu salud, cuida tu cuerpo. ¿Cuál es la segunda virtud que les he dicho? El pudor. Queridos hermanos, el cuerpo no es una mercancía. El cuerpo es sagrado. Hay partes del cuerpo que no se deben mostrar. Hay una intimidad que hay que proteger. Por eso, uno no puede vestir de cualquier manera. Cuando una persona viste mal, o mejor dicho, una persona sale desvestida, se cosifica. Nuestro cuerpo no es un objeto. Nuestro cuerpo es sagrado. Por eso también es incorrecto hacerse tatuajes. Tu cuerpo no es un periódico mural para pintarlo. Ustedes dirán, el padre es exagerado. No soy exagerado. Estoy diciendo lo que señala la palabra de Dios. El cuerpo es sagrado. Y la tercera virtud, ¿cuál es? La castidad. Todos estamos llamados a vivir la castidad. Los casados, los solteros, los sacerdotes, los religiosos. La castidad es para todos. La castidad lleva a no dejar de llevar por los impulsos sexuales. Nuestro cuerpo es sexuado. No somos ángeles. Los ángeles no tienen sexo. Y hay que dar gloria a Dios con nuestra sexualidad. Los casados, viviendo correctamente su matrimonio. Las relaciones sexuales son para los casados, por la iglesia. Las relaciones prematrimoniales ofenden a Dios y hacen daño a quienes la practican. El sacerdote vive su celibato con gozo, no es un reprimido. Hay que dar gloria a Dios con nuestra sexualidad. Queridos hermanos, estas tres virtudes, les he dicho, no están de moda. Hoy en la primera lectura aparecen los dos testigos. El Apocalipsis nos dice que van a surgir dos testigos. Que van a ser como candelabros prendidos, darán testimonio. ¿Y qué pasa con estos dos testigos? La bestia los va a matar. Y la gente se va a alegrar. Si tú vives estas tres virtudes, te van a decir, oye, eres un raro. Oye, ¿en qué mundo estás? Eres un medieval. La bestia, el diablo, no quiere que vivas la templanza, no quiere que vivas el pudor. Por eso propaga tanta pornografía y tantas modas indecentes. El diablo no quiere que vivas la castidad. Pero, ¿qué pasa con estos dos testigos? ¿Han estado atentos hermanos a la primera lectura? ¿Qué pasa con estos dos testigos? Al final, ¿cómo terminan? Siendo glorificados por Dios. La bestia no es más que Cristo. ¿Quién es más fuerte, Cristo o el diablo? ¡Jesucristo! ¿Y tú con quién tienes que vivir? ¿Con Cristo o con el diablo? ¡Con Cristo! Vive estas virtudes, hermano. Aunque todo el mundo no las viva. El cristiano tiene que ir en contra de la corriente. Vamos a pedirle hoy a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude a dar gloria a Dios con nuestro cuerpo. A vivir la templanza, a vivir el pudor, a vivir la castidad. Que así sea. Vamos a hacer las oraciones del segundo día de la novena, en honor a nuestra Madre Santísima, bajo la vocación de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Pueden ubicarse en la página 162 del libro de oraciones. Segundo día, la esperanza de María. De la carta a los romanos. El Dios de la esperanza los colme de todo gozo y paz en su fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Reflexión. La esperanza es la virtud teologal que nos lanza al futuro que Dios nos ha prometido y que es la patria celestial. Gracias a la esperanza, anhelamos el cielo con la confianza plena en la ayuda de Dios. Si la fe es la base de la vida cristiana, la esperanza es como el ascensor que nos eleva a las realidades últimas. María Santísima es Nuestra Señora de la Esperanza. Ella nunca perdió la esperanza en un futuro mejor, y aunque sufrió como nadie la pasión y muerte de su Hijo Jesús, al mismo tiempo esperó su gloriosa resurrección. María nos enseña que quien espera en Dios nunca queda defraudado. Examen. ¿Compío en que con la gracia de Dios alcanzaré el cielo? ¿Espero con ansias el futuro que Dios me ha prometido? Oración para todos los días. María Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, tú que te apareciste a Santa Catarina, la buré, y le entregaste la medalla milagrosa como signo de tu amor maternal, te pedimos que nos ayudes a tener una fe viva, una esperanza ardiente y una caridad solícita. Auxílianos, oh Señora, para ser verdaderamente humildes y siempre obedientes a la Palabra de Dios. Socorrenos, Madre Misericordiosa, para que vivamos la pureza y a través de nuestra oración diaria tengamos la fortaleza y la alegría de sabernos amados por Dios. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a ti y ponemos en tus manos de Madre esta petición. Vamos a hacer en silencio la petición, la gracia que queremos recibir de la Virgen. Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, acógenos en tus brazos amorosos y guíanos para que nunca nos salgamos del único camino que debemos recorrer y que es Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy en el Evangelio Jesús dice que va a ir resurrección. Vamos a resucitar. El cuerpo es sagrado. El cuerpo no es un objeto, el cuerpo no es una mercancía. Pidamosle a la Virgen vivir esas tres virtudes que nos permiten dar gloria a Dios con nuestro cuerpo, la templanza, el pudor y la castidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, Jesús, en ti confío, dulce corazón de María, sed la salvación del alma mía, San José, ruega por nosotros, Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros.